Y queremos quitarles solo un minuto de su tiempo para darles un pensamiento. El día de hoy se cumple exactamente un año de la desaparición de tres jóvenes de aquí de Papáñola por parte de la Policía Municipal. Y hasta hoy, a 365 días de esa desaparición, no hay justicia. Hasta hoy no hay reparación, hasta hoy, a 365 días de esa desaparición, de estas familias, no hay verdad, no han aparecido, no han entregado a las personas y a sus restos. Y queremos seguir, y que ustedes pidan por todos nosotros. Por eso, queremos darles un minuto, solo un minuto, a cada uno de los tres padres de familia de estos jóvenes, para que les den un mensaje y pidan ayuda.